La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros Muy buenas noches hermanos israelitas Muy buenas noches mis hermanos que nos están viendo a través de esta plataforma hermanos Nuevamente aquí con nuestros hermanos de la agrupación León de Judá Nuevamente haciéndose presente aquí desde la ciudad de Trujillo En este mundo tú me estás perdiendo Mi pastor, mi Señor, me estás perdiendo Porque tú eres mi hermosa de Dios Esa luz de verdad y de vida Y la interna donde encontraremos más Saludos a todos nuestros hermanos israelitas de los cuatro campeones de la tierra A compartir mis hermanos israelitas que el día de hoy Tenemos que llegar a todos nuestros hermanos de los diferentes provincias, de los diferentes países Empezamos a recibir los saludos correspondientes Sus melodías para estar entonando Oh Israel, eres mi salvador De este mundo triste y pecador Oh Israel, eres mi salvador De este mundo triste y pecador Mi pastor, mi Señor, eres tú Tú eres siempre mi celda de Dios Mi pastor, mi Señor, eres tú Tú eres siempre mi celda de Dios Esa luz de verdad y de vida Vida eterna donde yo estaré Para andar en santidad 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 Y aquí dijo el Señor Le pongo una piedra preciosa Y una obra en que el Señor Por más que le contare No le creerá, dijo el Señor Todos hermanos A compartir Caballero estudio Predicando el nombre del Señor Predicando Las enseñanzas Del varón de Dios Para estos tiempos Empecemos a compartir Saludos a nuestros hermanos del Tik Tok Que van siendo presentes Vamos hermanos a compartir De esta manera Empecemos a ayudar A evangelizar A nuestro Señor Aleluya, Aleluya, Señor Te adoramos a ti, Israel Aleluya, Aleluya, Señor Te adoramos a ti, Israel Eres fuente de aguas vivas Tú eres siempre mi celda de luz Eres fuente de aguas vivas Tú eres siempre mi celda de luz Esa luz de verdad y de vida Vida eterna donde yo estaré Para andar, 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 para andar. Saludos muy especiales a nuestros hermanos que empiezan a conectarse Saludos a nuestro hermano Jorge Luis Marírez Polo A compartir mi hermano Jorge Saludos muy especiales a nuestro hermano José Gapur Director del grupo Luz de Israel Que se nos presente también en esta transmisión Que empiezan a compartir mi hermano José Y esta bonita galoría La perdido de nuestro hermano Ángela Dios con Dios bendiga Tu Señor te doy No me dejes morir Bendito Dios Si tú me dejas Señor moriré Si me abandonas Señor moriré Si tú me dejas Señor moriré Si me abandonas Señor moriré Si tantas veces pequé Señor No me dejes morir Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Las veces pequé Señor Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Si tú me dejas Señor moriré Si me abandonas Señor moriré Si tú me dejas, Señor, moriré Si me abandonas, Señor, moriré Si tú me dejas, 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 Señor, moriré Demos gracias al Señor, nuestro Dios de Israel Él fue quien nos rescató del pecado a la luz Demos gracias al Señor, nuestro Dios de Israel Él fue quien nos rescató del pecado a la luz El mandamiento es lumbrera y antorcha a nuestros pies El mandamiento es antorcha y lumbrera a nuestros pies Demos gracias al Señor, nuestro Dios de Israel Demos gracias al Señor, nuestro Dios de Israel El mandamiento es lumbrera y antorcha a nuestros pies Para andar en claridad, dejando el mundo atrás Seguiremos a Israel en su senda de piedra Para andar en claridad, dejando el mundo atrás Seguiremos a Israel en claridad, dejando el mundo atrás Seguiremos a Israel en su senda de piedra El mandamiento es lumbrera y antorcha a nuestros pies El mandamiento es antorcha y lumbrera a nuestros pies Para andar en claridad, dejando el mundo atrás Para andar en claridad, dejando el mundo atrás Para andar en claridad, dejando el mundo atrás Y sigamos a Israel en su senda de piedra Y sigamos a Israel en claridad, dejando el mundo atrás Para andar en claridad, dejando el mundo atrás Para andar en claridad, dejando el mundo atrás Oh hermano pecador, ven te llama el salvador Israel nuestro señor, a su senda de salud Oh hermano pecador, ven te llama el salvador Israel nuestro señor, a su senda de salud El mandamiento es lumbrea y antorcha a nuestros pies El mandamiento es antorcha y lumbrea a nuestros pies ¿Por qué me amas, dice nuestro señor? ¿Quién diga que tuviese tal corazón? Que me amasen y quemen todos los días Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre Anunciando de su ley a toda la humanidad Porque el fin ya llegó a su caos de dolor El mandamiento es lumbrea y antorcha a nuestros pies El mandamiento es antorcha y lumbrea a nuestros pies El mandamiento es antorcha y lumbrea a sus hijos les fuese bien para siempre El mandamiento es antorcha y lumbrea a sus hijos les fuese bien para siempre Y a este haré sacrificio Según el libro de Reo que es 17 a 36 El mandamiento es antorcha y lumbrea a sus hijos les fuese bien para siempre Antes yo vivía en vida perdida Sin saber lo que este mundo mal Antes yo vivía en vida perdida Antes yo vivía en vida perdida Sin saber lo que era este mundo malo Sin saber lo que era este mundo malo Sin saber lo que era este mundo malo Pero en mi senda encontré un amigo Ese amigo era Jesucristo nuestro Señor Quien cambió mi vida Era Israel, el Dios como poderoso Cristo me dio el gozo que yo no tenía Cristo me dio el gozo que yo no tenía Ahora vivo alegre con la ley de Cristo Ahora vivo alegre con sus mandamientos Cristo me dio el gozo que yo no tenía Más ahora vivo alegre con la ley de Cristo Ese es el gozo que el mundo esperaba Este es el gozo que el mundo esperaba Por conocer la gloria en el pueblo de Dios Por conocer la gloria en el pueblo de Dios Jesucristo nuevamente Jesucristo nuevamente ya está en la tierra De galardón ha traído el Santo Espíritu Y la ley de la gloria Jesucristo nuevamente ya está en la tierra Jesucristo nuevamente ya está en la tierra Jesucristo nuevamente ya está en la tierra Mi santo espíritu, de galardón ha traído la ley de la gloria Porque en la tierra de los incas, se ha manifestado el hijo del hombre Para juzgar, conforme a sus obras, sus enseñanzas En la tierra de los incas, se ha manifestado El ombligo de la tierra, se ha manifestado Para juzgar a las gentes, conforme a sus obras Para juzgar a las gentes, conforme a sus obras Porque de los cinco continentes, vendrán de rodillas Y se alcanzan la promesa, o la condenación De los cinco continentes, vendrán de rodillas De los cinco continentes, vendrán de rodillas Si alcanzan la promesa, o la condenación Si alcanzan la promesa, o la condenación Postrero, 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 postrero Postrero, 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 post Gobernará a la tierra con paz y justicia Porque sus dios, mandamientos Es una maravilla Que nos trae gozo, nos trae amor Para todo el mundo Nos trae la paz y la justicia al mundo Porque sus dios, mandamientos Una maravilla Porque sus dios, mandamientos Una maravilla Trae gozo, trae amor Para todo el mundo Trae la paz, trae justicia Al mundo entero Cuán hermoso es oír tus palabras Bendito Señor Porque están llenas de gozo Y llenas de amor Y también nos trae la paz Y la justicia para todos tus hijos Como un ciervo bravo Por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios Oh alma mía Mi alma tiene sed Del Dios vivo, aleluya Cuando me presentaré Delante de Dios Y vayan compartiendo mis amados hermanos Y vayan compartiendo mis amados hermanos Que luego de este himno Iniciamos el sorteo Y vayan compartiendo mis amados hermanos Como un ciervo bravo Y vayan compartiendo mis amados hermanos Y vayan compartiendo mis amados hermanos Y vayan compartiendo mis amados hermanos Mi alma debe ser del Dios vivo, aleluya, cuando me presentaré delante de Dios Por lo también nuestro hermano Fortunato Tinko se hace presente, dice amén, amén Hermanos, sigan adelante, gracias hermanos por sus bendiciones Dentro de breve momento, hermanos, empezaremos a hacer el sorteo de nuestros hermanos compartidores Que estuvieron presentes en la transmisión del día de hoy, mis hermanos Saludos muy especiales de nuestra banda, Vilma, Aucay, Aucay, sí Solo mis cadenas, mi pan, de día y de noche Mientras me dicen mis enemigos dónde está tu Dios Fueron mis lágrimas, mi pan, de día y de noche Mientras me dicen mis enemigos dónde está tu Dios Mi alma debe ser del Dios vivo, aleluya, cuando me presentaré delante de Dios Mi alma debe ser del Dios vivo, aleluya, cuando me presentaré delante de Dios De día, amando Jehová, su misericordia Más de noche, clamaré al Dios de mi vida Más vengo a ti, Señor No nos abandones, bendito Jehová, Cristo poderoso Enaltecido sea tu nombre, gran manera, Señor, de los ejércitos Y predicar el Evangelio A toda criatura nos recomendó el Señor, hermanos Saludos también en estos tiempos De día, amando Jehová, su misericordia De noche, clamaré al Dios de mi vida Mi alma debe ser delante de Dios Mi alma debe ser del Dios vivo, aleluya, cuando me presentaré delante de Dios Mi alma debe ser delante de Dios Mi alma debe ser del Dios vivo, aleluya, cuando me presentaré delante de Dios Porque nosotros somos caballero estudio De la mano león de Dios Así es, mis estimados hermanos Dentro de breves momentos empezamos, hermanos, a sortear un vestido Y también hay asesorios de cargadores Dios mío, mi alma debe ser delante de Dios Jehová, en mi aflicción, Dios mío, mi alma está muy abatida, me acordaré de ti, Jehová, en mi aflicción. Mi alma tiene sed, del Dios vivo, aleluya, cuando me presentaré delante de Dios. Mi alma tiene sed, del Dios vivo, aleluya, cuando me presentaré delante de Dios. Y un saludo muy especial para nuestro hermano Víctor Díaz, 7209 del Víctor. Amén, hermanos, tenemos teniendo en cuenta, hermanos, su recomendación. Y te invitamos, hermanos, a seguir acompañándonos, aprenderemos justamente, hermanos, como dice el libro de 1 Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que está en él, o que permanece en él, debe andar como él anduvo, hablando de Dios, enseñando, hablando de las verdaderas escrituras. Hablando de sus mandamientos, de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Saludos, mis hermanos, a todos los sierritas. En mi huerto tengo, muchos duraznales, también los trigales bendición del cielo. La lluvia que cae, reverdece el canto, y las aves vuelven, y se van sembrados. Nuestros hermanos dicen, ¿cómo hacemos para participar simplemente, hermanos? Estar presente en la tradición y empezar a compartir y serás anotado, mi hermano, mi hermana, para los sorteos. Simplemente empezar a compartir. El día jueves los esperamos nuevamente. En mi huerto tengo, muchos duraznales, también los trigales bendición del cielo. En mi huerto tengo, muchos arrozanes, también los maizanes, bendición del cielo. La lluvia que cae, reverdece el campo, y las aves vuelven, desde los sembrados. La lluvia que cae, reverdece el campo, y las aves vuelven, desde los sembrados. Quiero ganar cualquiera de los premios que usted ve aquí, mi hermano. Nos están pidiendo, hermano Sergio, el el himno del Corderito. El agua que corre de arriba hacia abajo Es agua de arriba, bendición del cielo Los diez mandamientos que traigo contigo Todos guardaremos para hallar la vida La lluvia que cae reverdece el campo Y las aves vuelven desde los sembrados La lluvia que cae reverdece el campo Y las aves vuelven desde los sembrados Un saludo muy especial hasta Arequipa Así es mis amados hermanos, ya saben No olviden de conectarse todos los martes y los jueves En Caballero Estudio, en el segmento de himnos y predicas Con dicho grupo, Caballero Estudio y León de Judá Estamos a partir de las ocho de la noche Ya saben, cada segmento tiene un sorteo Ya lo saben mis amados hermanos Saludos también a nuestro hermano Anthony Que la semana pasada estuvo acompañándonos acá Y dice, salud muchachos Ya nos notaremos nuevamente Saludos mi hermano Anthony